Tu amor es como el agua que quita mi ser El aire que respiro y que me hace bien Tu amor es el destino que siempre busqué La más bonita historia que una vez soñé Qué suerte la mía, despertar sobre tu piel Eres mi alegría, un tesoro que encontré Tú, mi canción perdida, tú cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón de nuevas melodías Tú, mi canción perdida, tú eres mi alegría Tú, me encendiste la pasión, eres tú mi bendición Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santa Cruz Cuando estoy a tu lado yo me siento un rey Amarte como te amo es más que un placer Qué suerte la mía, despertar sobre tu piel Eres mi alegría, un tesoro que encontré Tú, mi canción perdida, tú cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón de nuevas melodías Tú, mi canción perdida, tú eres mi alegría Tú, me encendiste la pasión, eres tú mi bendición Le diste los brazos a mi amor, le diste un abrazo a mi ilusión Y nació la magia entre tú y yo Tú, mi canción perdida, tú cambiaste mi vida Tú, me llenaste el corazón de nuevas melodías Tú, mi canción perdida, tú eres mi alegría Tú, me encendiste la pasión, eres tú mi bendición Tú, me encendiste la pasión, eres tú mi bendición Tú, me encendiste la pasión, eres tú mi bendición